La acupuntura ya ha demostrado que es muy eficaz y muy gratificante de tratamiento para los pacientes en los casos de todo lo que tenga que ver con el aparato locomotor y las patologías musculoesqueléticas. Sobre todo dolor de espalda, ciatalgia. Este es un apartado que se ha trabajado mucho y es el dolor en general que la acupuntura ya ha demostrado durante muchos años su eficacia. Lo que es importante también es destacar las nuevas indicaciones de la acupuntura y digo nuevas para nosotros en Occidente ya que gracias a que el Boston Center Fertility en Estados Unidos ha publicado ahora sus 25 años de trayectoria es muy innovador ver cómo los efectos de la acupuntura llegan a tratar problemas de patología de la mujer como puede ser la dismenorrea o ayuda en la fertilidad. Otro campo interesantísimo es el tratamiento de los efectos secundarios de los tratamientos del cáncer, de la quimio y de la radioterapia. Este mes de octubre también que ha sido muy prolífico en congresos, ha sido el Congreso Americano de la Asociación de Oncología Integrativa y el grupo del Sloan Catering ha presentado las indicaciones para los pacientes con cáncer y unas guías clínicas que en 49 de ellas incluyen el tratamiento con acupuntura. Una de las cosas más interesantes de estas guías clínicas es su eficacia para tratar la fatiga crónica después de los tratamientos del cáncer, el insomnio, el dolor oncológico, problemas digestivos y sobre todo una patología que invalida mucho incluso a acudir a la consulta que sería la neuropatía periférica. Entonces, gracias a estas innovaciones y novedades, esta guía de este grupo clínico del Andy Anderson ha sido también publicada, el doctor acupuntor que lleva este grupo de investigación y de pacientes se llama el doctor Mao, pues ya ha sido en el último número de la revista del Congreso y en la Asociación Americana del Cáncer de la Network, tienen una red de 31 centros de los mejores datos de mortalidad y morbilidad del cáncer, pues han hecho una asociación y esta guía es una recomendación con un alto interés para los oncólogos. En esta línea sí que me gustaría destacar que aquí ya en la policlínica tenemos casos muy interesantes de éxito, que los pacientes están muy satisfechos y realmente es el objetivo nuestro acompañar y curar a los pacientes y me gustaría comentar específicamente los casos de más éxito o de que después de que grandes profesionales los hayan visto, pues hemos podido contribuir con este último paso a la mejora. Uno de ellos es, como comentaba, el tratamiento en pacientes con cáncer, el tratamiento de pacientes que tienen neuropatía periférica, a veces el caminar habían recuperado muy bien su salud, su PETA que estaba muy bien, el cáncer, podemos hablar de que esas personas dicen ya nos hemos olvidado de esta patología o de este momento y realmente caminar o coger objetos para cocinar, en el caso de muchos señores y señoras que cocinan aquí muy bien, pues me decían que tenían esta dificultad o incluso las actividades manuales como coser y los que nadaban. Gracias a esta estimulación de estos puntos específicos de unos nervios muy pequeños y que los tratamientos hasta ahora en la medicina convencional nuestra que tenían mucha esperanza en un fármaco que se denominaba nitruloxetina, pues este ensayo clínico nos salió todo lo esperado, que queríamos todo lo bien esperado y pues esta estimulación de estos nervios periféricos pues dan muy buenos resultados. Los pacientes y algunos veremos esta tarde o en la consulta están muy satisfechos y esto va acompañado con esta dispexia o alteración digestiva que en algunos pacientes, sobre todo algunos que han tenido linfoma y que han tenido alteraciones de la digestión, pues en este caso han mejorado mucho y pueden decir que del estreñimiento, que es algo importante para algunos pacientes que han sido intervenidos a nivel abdominal, pues les ha mejorado mucho la calidad de vida y pueden olvidarse de los laxantes e incluso de utilizar supositorios de glicerina o microenemas. Bueno, en general con la mayor parte de los pacientes desde la primera o segunda sesión también notan ya mejoría, incorporamos algunas recomendaciones dietéticas. Los pacientes normalmente los que acuden tienen bastante cultura a nivel culinario y bastante cultura de cuando han tenido que pasar este proceso difícil y normalmente ya saben lo que les va mejor o peor, pero se trata un poco de ajustar la dieta, de mirar su vitamina C, su vitamina D y ver cómo le pueden mejorar este tránsito intestinal. A veces esto que se denomina acupuntura abdominal, pues el abdomen y el tratamiento de los problemas digestivos es bastante fácil a nivel de la acupuntura y este tratamiento consiste en identificar esos puntos que tienen o esos nervios periféricos que tienen en este caso más dañados y estimularlos por medio de un estimulador eléctrico y a algunos pacientes pues también les animo, les dejo también unas agujas semipermanentes que igual si no los veo en dos o tres semanas eso permite que hagan una consulta pues mucho más relajada y luego pues por medio del WhatsApp o de algunas llamadas pues podemos seguir en contacto y mejorar y ellos se hacen un poco responsables de su propia salud y ven cómo mejoran día a día y es muy reconfortante, ¿no? Tanto para ellos, por supuesto, como para mí. No, normalmente algunos pacientes acuden con un poco de miedo, las agujas no son simpáticas para nadie desde pequeños cuando nos ponen las vacunas tienen mala fama y también soy consciente de que tiene mala fama la palabra acupuntura. Ahora en un reciente congreso en la Sociedad Española del Dolor en Valencia una de las especialistas en comunicación como son aquí ahora ustedes pues decía que y me gustó mucho que publicó en el Twitter que vista así la acupuntura necesita, esta palabra necesita un poco de recuperación, ¿no? y realmente es así, no es lo mismo la acupuntura médica que la acupuntura tratada pues por una persona que realmente pues puede hacerlo casi cualquiera, ¿no? Entonces no es doloroso, las agujas han mejorado muchísimo tanto su presentación como su tamaño últimamente los japoneses ya incorporaban un recubrimiento de silicona en las agujas con lo cual eso hace y también la manipulación y un poco los sitios de la piel que se eligen pues simplemente es atravesar un poquito la piel y prácticamente no hay paciente que de lo que se queje es de eso. Si tengo dos pacientes que han venido una de su neurólogo y otra de su gediatra que tenían una parálisis facial que casi habían recuperado lo que era la tosis parpebral pero les quedaba en la comisura del labio les quedaba el labio pues muy caído y personalmente eran personas de mayores que no les preocupaba tanto la estética pero que sí les preocupaba el comer. Cuando comían que la comisura del labio se caiga pues es muy para ellos cuando se juntaban con sus amigos cuando salían el fin de semana pues se veían muy limitados a la hora de elegir el menú y de la inseguridad que les producía pues un acto normal que puede ser quedar para tomar un café. Entonces esta señora que la trae su hija de Astigarraga y otra que viene de Tolosa que me ha gustado mucho porque me cuentan pues su vida allí pues son personas que se han recuperado muy bien alguna muy longeva y muy sabia en el aspecto una señora muy sabia que me decía que estaba bien agradecida el neurólogo porque después del tratamiento con corticoides que en nuestra medicina es lo que podemos ofrecer hoy por hoy pues esta electroestimulación ha mejorado su comisura ha mejorado su tosis parpebral y ha mejorado muchísimo lo que sería todo el proceso a nivel de tranquilidad. Esta patología le había producido a esta paciente pues una intranquilidad por la noche que no lograba conciliar bien el sueño y con la analítica pertinente que le faltaba un poquito de glóbulos rojos estaba un poco anémica también pudimos pues mejorar ese aspecto. Eso es otra cosa también interesante que algunos creen que por hacer acupuntura no se miran las analíticas o no se tiene en cuenta la persona, la salud de la persona como tal por suerte es lo que puede ofrecer un hospital como esto, como un policlínica que estamos rodeados por especialistas que tanto en imagen con las resonancias que aporta el paciente como en su analítica como en la relación con los diferentes médicos urólogos, médicos internos, neurólogos o traumatólogos es lo que hace que en conjunto se pueda tratar a la persona desde ese punto de vista. Bueno, ya podemos decir que son dos una del gremio, compañera, médico es una cosa muy interesante porque realmente este grupo que les he comentado que lo pueden consultar de Boston hace 25 años y en su web lo anuncia muy bien Boston Fertility decidió introducir por la acupuntura por las indicaciones de las publicaciones para mejorar las tasas de fertilidad. Tenemos que saber que el 20-30% de las parejas que van a un tratamiento de fertilidad les miran todas las pruebas en el caso masculino la calidad del semen en el caso femenino la ovulación el útero les hacen pruebas de todo tipo para ver desde el punto de vista de la fertilidad que realmente están bien orgánicamente tenemos que decir y por suerte que son personas que están sanas pero entre esa horquilla según que hospitales 18-20% están dos anos uno no consigue un embarazo entonces las publicaciones primero de investigación y ahora ya de este grupo del grupo de Boston pues hablan que este 20% se puede reducir a un 15% si se hace acupuntura se ha visto que la acupuntura en el eje hipotálamo-hipofisario que son donde se produce la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante aumentan muchísimo esa calidad y cantidad de hormonas que hace que el óvulo pues mejore mucho su calidad y indirectamente lo que mejora muchísimo es la calidad del endometrio con lo cual la diana de la acupuntura va a mejorar la vascularización de la arteria uterina con lo cual se ha visto que esta vascularización el incremento de vascularización desde el abdomen con electroestimulación mejora muchísimo este endometrio que el ginecólogo rápidamente y la ginecóloga lo ven y lo manifiestan porque pueden medir estas milímetros que mide el endometrio y esto se puede utilizar también para planificar mejor el momento de la transferencia esto es una una mecanismo o maniobra o de planificación muy buena porque ajustamos mucho el tiempo para planificar esta transferencia aunque sea de ciclo artificial o de ciclo natural y es una ayuda muy buena para los profesionales que hacen la fertilidad entonces aquí he tenido pues digo anendóticos porque una persona hizo dos visitas y la otra tres y realmente pues con este escaso número de visitas y con esta expectativa que se abría de ilusión de decir bueno pues hay otra cosa que puedo incorporar porque he de decir que estas pacientes y este colectivo de profesionales que no los conocía directamente me han sorprendido porque buscan maneras de mejorar lo que quiere conseguir esta pareja o esas parejas y realmente son muy abiertos a mejorar esa tasa que la conocen muy bien esa tasa que orgánicamente no tienes nada pero funcionalmente no consigues este embarazo entonces es muy reconfortante porque con una intervención muy pequeña digo que en un caso dos veces y en otro caso tres veces y muy sencilla pues un paciente o esta pareja ha conseguido pues ese objetivo igualmente también es bueno que es realmente todo el proceso se acompaña pues en un proceso normal de lo que diga su terapeuta en este caso y simplemente es un complemento un complemento que no excluye nada de ningún fármaco ni excluye ninguna técnica y que lo único que hace pues en este caso es sumar las investigaciones en este caso y sobre todo lo que les he comentado de la arteria uterina es importante porque cuando no entendemos algo o no es algo que lo tenemos en la medicina tradicional occidental pues siempre queremos buscar o estos grupos de investigación que dedican tiempo y dinero y esfuerzo y grandes grupos estamos hablando de grupos en Boston que son de 20-25 personas trabajando hace pues más de 20 años ¿no? pues esas explicaciones y esas publicaciones que se constatan con los análisis de sangre y con las ecografías y métodos de imagen han abierto una puerta importante y gran parte de los grupos de España pues que no quiero nombrar nombres específicos pero casi todos los grupos han incorporado ya la acupuntura a estos tratamientos de fertilidad que se han creado ¡gifo! 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 Gracias.